Con la participación activa de los vallenatos y cesarenses, se realizó durante este viernes 3 de septiembre la primera feria artesanal de etnias. El evento tuvo lugar en la plazoleta de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez. El sacar a nuestras mujeres a estos espacios, ya que hace parte de la reactivación económica en la cual en el tiempo de la pandemia nuestras mujeres no tuvieron oportunidad. Me siento contento por esta oportunidad de mostrar nuestras artesanías, nuestras culturas. Esta actividad fue organizada por la Oficina de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de la Administración Departamental. A esta reactivación económica le apunta el gobierno, apoyarlos de manera integral. Hoy lo hacemos en la capital del departamento del Cesar y con ayuda de Dios la idea es hacer otra feria pero en el sur del departamento del Cesar para que podamos avanzar en esta reactivación económica que tanto la necesitan las etnias y todo el departamento. De ella participaron las comunidades NARP, Huigua, Arahuacos y Cancuamos, entre otros. Feliz porque es un gran apoyo para las comunidades arahuacas, dado que dado a todo esto de la pandemia ha visto bastantes necesidades. Entonces este es un apoyo que hace el gobierno para apoyar a todas las comunidades, dado que es muy importante para nosotros, para los niños, porque en estos momentos son difíciles. Durante esta jornada que inició a las 8 de la mañana y que culminó a las 6 de la tarde, se expusieron collares, mochilas de fique y lana, canastos, café orgánico, panela, bolsos, cucharas ecológicas, entre otros productos. Los asistentes a la primera feria artesanal de etnias también pudieron llevar alimentos y plantas medicinales.